La entrevista más impertinente a Almeida con un grupo de escolares ¿Cuánto cobras? ¿Pagas impuestos? La alcalde de Madrid respondió a las espontáneas curiosidades del alumnado participante en unos premios Entonces, le hicieron una entrevista a Almeida Que es que, yo no sé por qué Almeida se presta a estas cosas Porque realmente, aquí vimos alguna vez Este formato que había, creo que era en Telemadrid Que me parecía la peor idea del mundo O sea, la mejor idea del mundo mediáticamente Porque había vídeos muy virales La peor idea del mundo políticamente Que era este formato en el que había dirigentes del partido Normalmente Partido Popular, por supuesto, porque era Telemadrid Que iban a una clase Y los niños les iban preguntando cosas Y curiosidades Y es que siempre quedaban mal O sea, nunca quedaban bien Ya no me dejan de salir cosas de Madeleine Soy esa persona Entonces, vamos a ver qué le pasó a Martínez de Almeida En estas preguntas de los escolares O así A ver, a ver ¿Qué preferís? ¿Así? ¿O así? ¿Así lo puedo decir más grande? ¿Seguro? Mejor avanzo, ¿no? A ver ¿Queréis preguntar al alcalde algo? Ahí va ¿El qué? ¿Estás cansado cuando trabajas? ¿Cansado cuando trabajo? ¿Tú estás cansada cuando vuelves a casa después del cole y estudias? Pues más o menos lo mismo ¿Te pagan por ser alcalde? ¡Es una buena pregunta! ¿De abajo? A ver ¿De pequeño qué quieres? ¿Tú crees que soy pequeño? O sea, ¿qué a ver? Soy pequeño De pequeño quería ser bombero Pero... ¡Oh, Dios mío! A ver Los niños interesados, se ve que el tema económico en las casas está muy presente. Oye, soy muy pertinente. A ver. Pagas impuestos, ojo, eh. Le preguntan a niños. La verdad es que me flipa porque veo que no hace falta ser adulto para que Almeida no te conteste absolutamente ninguna pregunta. No hace falta ser adulto. Siendo niño tampoco te va a contestar. Mira que les podría haber dicho cualquier cosa, pero ¿para qué? ¿Para qué va a contestar? Llamándoles impertinentes a los niños. Es que me parece... Los niños flipando porque está hablando una polla. Cabrones. Mejor que le den un micrófono a que le den un balón. También es verdad. Es menos peligroso para los niños. Bueno, no lo sé. No sé si será menos peligroso para los niños eso que lo otro. Tengo bastantes dudas sobre eso. No.